Los aplausos urgente para la Virgencita de Guadalupe Y por supuesto para el señor Mayor Rodomo, para la familia de Fluvio Cortés, señores Ok, vamos a hacer un beso, ya no va a haber presentación porque por la verdad que ya nos ganó el tiempo Así que vamos a mandar a secuestión a los colegios como ustedes Les damos la más cordial bienvenida Esperemos, esperemos el pase de una noche agradable completamente de familia A toda la gente que viene en diferentes hogares, recórtese con nosotros porque nos queremos saludar a todos y cada uno de ustedes Ok, piéntanse confianza con nosotros Todos somos sus seguidores amigos Y con esta, con esta ropa para romper el baile del Mayor Rodomo Yo creo que esto es un beso, señores, señores Es verdad como a nosotros Porque por la verdad estamos presenciando diferentes, diferentes tradiciones de la cultura Que tienen nuestro bonito y querido Oaxaca Y por supuesto, cañado de Guadalupe, señores, señores Jukirra, Oaxaca Y por supuesto, cañado de Guadalupe, señores Que tiene nuestro bonito ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si no vas a presentar con la fiesta, la fiesta del pueblo, el baile, el reglazo de esta noche. El merecido día, señores y señores. Muy contentos a vosotros saludarnos y a todos ustedes. Y de día de nuestra música, la música que traemos desde el Vincenzo Paquete. Y a mano alrededor de la música, por allá, para todos ustedes. Entonces, para que aprovechen la música, que a todos los muchachos se encuentran por allá alrededor de la música. Eso. Vamos a ver ese tema por ahí para nuestro gran amigazo, Adrián López, que está ahí en Estados Unidos. Allá en, creo que está en, Las Carolinas, por ahí. Carnalito, nosotros cumplimos, así que nos mandas unos dolaritos, porque hace falta unos trajes de los amos del pueblo. Unos verdes. Unos verdecitos, por ahí, nada más camisita, nos pusimos porque hace calor aquí. Para ti va esta canción, compadre, gracias por tu apoyo. Adrián López. Adrián López. ¡San de Sefa, Natatlau, Calle, Chalal! ¡San de Sefa, Natatlau, Calle, Chalal! ¡San de Sefa, Natatlau, Calle, Chalal! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.